Vamos a repasar el momento in cruz de la primera parte, profe. Es justamente el muy buen saque de Cárdenas. Yasmany rompe en velocidad, descuenta a Castro. Debió ceder al hombre que ingresaba por el sector derecho. Decide finalizar él con la pierna menos hábil. Y bueno, y se priva de una posibilidad inminente de marcar la diferencia. Y este es el momento in cruz de la primera etapa.